¡Gracias! 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 Señoras y señores, bienvenidas a la ciudad de New York. La hora local, 30 minutos pasadas las 8 de la mañana. Les solicitamos permanecer con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague la señal indicadora. Por favor, verifiquen llevar consigo todos sus efectos personales. El comandante Carbonetti y su tripulación en nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de Sky Team, confiamos en que hayan disfrutado del vuelo y esperamos verlos nuevamente a bordo. Muchas gracias y buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!